Les pido, ahora que está en el cielo Puedo recojar el alma de un ser que ha fallecido Y la tengo con él, allá en su santo reino Puedo recojar el alma de un ser que ha fallecido Y la tengo con él, allá en su santo reino ¡Gozara! ¡Sí! 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 Y arriba la reina de la mar y le quedan buenas Todo el mundo la quería Mar y le quedan buenas, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sube la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sube la muerte de ella Que no me ha soñido, si te lo he perdido Pero eso a mí me pide, para que está en el cielo Que no me ha soñido, si te lo he perdido Pero eso a mí me pide, para que está en el cielo Que no me acompañe a tu alma de un ser que ha fallecido Y la tengo con él, allá en su santo reino Me querés con bailar, me doy un ser que ha fallecido Y la tengo con él, allá en su santo reino Y así se usa, ahí vino con la reina ¡Eso! 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 ¿Y qué? ¡Seguro! ¡H irmão! ¡Vamos! ¿Para qué me están peleando? Tío, sigo santo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Una me dice que ella me ama con toda el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitan, prefiero un mejor morir ¡Ay, ay, ay! Oiga más las canciones a los chicas bonitos, muchachos ¿Por qué me gustan? Si es que hay niños me marcaron Quieres que eran chicos, muchos también me humillaron Vengo desde ya, ya no soy siempre bien costado Recuerdo que ellos que mal me señalaron Ahora me descanso, les cuento solito Yo me lo he mandado Y mucho la celos voy a negar Hay cosas que uno quiere escuchar Les cuento esta cosa Aunque estoy solo en la noche para lograr Las cosas que no he venido me lanzan un poco plural Pero gracias a mis huevos que ya no me sufren Yo no soy tan importante pero mi mano aquí está Soy amigo, soy análogo y conmigo pueden contestar Y seguimos adelante con un gigante a ver el salgar La familia para mí siempre es lo más sagrado Desde mi vida y dos veces no he pensado Tampoco me olvido de los que fallaron Solo yo será mucho que le he chingado Gracias a Dios y a mí se han dado porque me han dado para cantar Ahora me la paso como nunca imaginaba Me la paso muy feliz a la madre, mi amada He pensado muchas, pero hasta bien malas Y a veces me duele mucho recordarlas Pero ya pasaron y ahora solo quiero echarle ganas Sufrí mucho, no se los voy a pegar Hay cosas que no pierde muchas veces no se nos da O después solo luché con la verdad Las cosas que no dirigen me las enseñan no comprar Pero gracias a mis huevos yo ya no resucrame Yo no soy tan importante pero mi mano aquí está Soy amigo, soy análogo y conmigo pueden contestar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!